muy muy buenas gente bienvenidos chicos una vez más a este contenido sobre el mundo de los videojuegos y otra de las noticias que ha estado sonando mucho en los últimos bueno en las últimas horas básicamente es la el supuesto rumor algo que según están comentando va a ser ya casi confirmado y es sobre el cierre la eliminación total de lo que es el departamento de juegos físicos en xbox y esta noticia habla más a fondo de esto no de lo que sería este rumor ya casi por confirmar eso creo yo vamos a ver qué sucede más adelante dice xbox habría cerrado su departamento de distribución de juegos físicos varias fuentes afirman que microsoft había cerrado el departamento encargado de distribuir juegos físicos de xbox y se especula con un cambio total al formato digital esto no sería sorpresa ya que recordemos que la próxima la la próxima versión de la xbox series x va a ser totalmente digital si nos vamos a las filtraciones del verano pasado creo que lo que pasó en ese tiempo que se liquieron algunos datos por lo que estaba pasando con el tema del juicio de activision blizzard ya sabemos que se filtró muchísima información muchos documentos verídicos confidenciales que sí que son eran reales no era ninguna ninguna mentira ni nada de eso fueron documentos internos los filtrados y entre esos documentos se habría filtrado lo que es en lo que eran las imágenes y las especificaciones técnicas que va a tener la revisión de las series x a mí en particular el diseño cilíndrico no me gusta en lo absoluto yo eso parece realmente un papá no sé cómo no sé cómo le llamarán en sus países aquí se le llama zafacón en república dominicana no parece una especie como de como de depósito de basura así no sé cómo vuelvo y digo no sé cómo lo llamen ustedes en sus países pero a mí no me gustó el diseño para nada de esa nueva xbox series x me gusta más el diseño original que es el que creo que ojalá pueda yo comprarme en este año vamos a ver cómo marchan las cosas pero bueno en fin a raíz de esas filtraciones ya supimos hacia dónde iban las cosas con microsoft cuál es la visión y de hecho esto no es algo que está pasando ahora realmente desde el 2013 2014 2015 por ahí ya muchos de nosotros sabíamos que necesitamos muy puestos en esto de los videojuegos ya sabíamos que la industria iba totalmente a lo digital grandes ejemplos de estos son steam steam que es la tienda de juegos o sea la plataforma de juegos de pc más grande actualmente del mundo y todo lo que tiene steam son juegos digitales el crecimiento de xbox game pass o pc game pass ha sido muy 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 evidente también yo en lo personal yo prácticamente no tengo juegos físicos realmente incluso yo tengo la nintendo switch la tengo ahí puesta bueno está ahí un poco inactiva en los últimos días pero espero darle más uso y traerles más contenido sobre esa consola la nintendo switch yo prácticamente no tengo juegos físicos todos los juegos que me he comprado en la nintendo switch están en digital están en mi cuenta de nintendo lo mismo pasa con steam yo los juegos que tengo en steam bueno ya saben steam no tengo que decir más nada no todo ahí es digital y realmente desde hace varios años siendo usuario de pc yo no he tenido juegos físicos todo lo que yo consumo son juegos digitales yo en lo personal me siento cómodo realmente yo sé que el formato físico tiene sus ventajas no hasta cierto punto puedes tener tocar lo que son la caja armarte incluso tu colección física tener un estante darle un poquito más de estilo no a lo que es tu espacio tu habitación sala lo que tú quieras pero lo cierto es que la industria de los juegos en formato digital ella es una realidad y esto es algo chicos que para bien o para mal dependiendo de cuál sea tú tu opinión nadie lo va a parar nadie va a detener eso ya la industria de los videojuegos digitales ya está ha llegado para quedarse y esto no es desde ahora como vuelvo y digo esto está pasando desde el año 2014 o sea desde el año 2014 2015 ha estado pasando esta situación y no es algo precisamente nuevo si sería una noticia ahí bastante contundente que se confirme que finalmente microsoft confirme que sí que realmente han eliminado lo que es el departamento de juegos físicos algo que iría en perfecta consonancia con los despidos la reestructuración que está pasando ahora mismo en diferentes estudios de xbox tras la adquisición de activision blizzard pero bueno vamos a seguir leyendo la noticia no nos vayamos muy muy lejos dice macrosoft anunció ayer un despido masivo de más de 1900 personas ese vídeo lo pueden encontrar en mi canal estuve también hablando sobre eso hace muy pocas horas realmente de su división de videojuegos una decisión fruto de la incorporación de las nuevas grandes compañías adquiridas activision blizzard y betesta a la plantilla de estudios de xbox esta importante decisión ha tenido como consecuencias logísticas como la cancelación de uno de los proyectos de blizzard pero la cosa no se habría quedado ahí según jess corden conocido periodista insider de xbox la división de videojuegos de microsoft habría cerrado su departamento algo no confirmado todavía vuelvo y digo de distribución de juegos físicos no es algo confirmado por la propia compañía sino por fuentes cercanas de momento ok esto hay que tomarlo con pinzas a ella también hablan del cierre del departamento de atención al cliente de activision blizzard que pasa de estar externalizado que significa esto que básicamente ya los servicios de customer service el call center atención vía voice via chat lo que van a hacer es que van a contratar a empresas de outsourcing o sea ellos van a buscar una empresa de outsourcing que tenga esa mano de obra que tengan ese personal cual calificado para brindar servicios de customer service y ya no va ya ese servicio de customer service no va a estar dentro de activision blizzard sino que está con estas compañías de outsourcing pueden estar localizadas en cualquier parte del mundo me llama bastante la atención no sé por qué harán esto porque generalmente cuando se toman este tipo de decisiones de eliminar lo que es el servicio al cliente interno digas el call center interno y se busca contratar uno externo vía mediante el modelo outsourcing significa que tú quizás como empresa lo que quieres es ahorrarte algo de dinero no entiendo yo no sé yo realmente hasta qué punto un departamento de servicio al cliente le haya afectado tanto le haya quitado tanto dinero a la marca xbox o activision blizzard bueno digamos a microsoft no porque ya todo esto le pertenece a microsoft no entiendo yo muy bien ahí como el movimiento la jugada no sé por qué lo han hecho yo creo que realmente un departamento de servicio al cliente y más aún si ya tiene mucha experiencia atendiendo este tipo de casos te sale mucho más barato creo yo en ocasiones mantener ese personal ahí que me imagino que estaba bastante contento en vez de digamos no sé de buscar un servicio de outsourcing para que te traigan ese nuevo personal no lo sé es algo hay un poquito no sé quizás yo no estoy muy muy empapado de estos temas pero si me resulta un poco extraña esa decisión por qué atacar al departamento de call center no de servicio al cliente pero en fin ya son decisiones ahí que me imagino que ellos sabrán yo tampoco soy experto en economía ni fusión de empresas no pretendo tampoco serlo pero en fin seguimos acá nos ha confirmado servicio de este analizado que eso ya lo leímos aquí habla un poco realmente de lo que estaba hablando a continuación en este caso no y aquí lo dice también se han cerrado departamentos dedicados a traer los juegos de xbox al formato digital con solis volumen o que él dice aquí lo siguiente que si tú has visto las pasadas filtraciones de xbox que fue exactamente lo que yo comenté al inicio del vídeo con lo que es la filtración de la próxima xbox series x que va a ser totalmente cilíndrica y totalmente digital pues ya se sabe por dónde van los tiros de microsoft con esta movida y dice así la nueva xbox series x filtrada sería solo digital como ya lo vimos hace unos cuantos meses en el vídeo que publiqué sobre la filtración mientras que la distribución de videojuegos físicos también podría externalizarse este insider apunta a una posibilidad más radical es vos está podría estar pensando dejar de un lado en formato físico y pasarse por completo la distribución digital para ello no sólo se apoyan estas informaciones no oficiales sino también en aquella nueva xbox series x solo digital que se filtró en la compañía hace unos meses como yo lo publiqué como volví digo en este vídeo a que el nuevo modelo filtrado de xbox series x de nombre clave brooklyn sustituiría en tiendas a la consola actual esto tendría como resultado que ningún hardware de videojuegos de microsoft contaría ya con el lector de discos es cierto que phil spencer jefe de xbox emitió un comunicado sobre aquellas filtraciones asegurando que los documentos eran reales pero que muchos de los planes habían cambiado aunque sin especificar cuáles obviamente no te va a decir cuáles son porque esto puede ser perfectamente utilizado por la competencia phil spencer no te puede decir qué cosas han cambiado de esa filtración porque como digo le quitaría mucha fuerza microsoft en el ámbito competitivo sería bastante perjudicial para ellos otro experto de la industria del videojuego analista daniel hamad este no sé yo quién diablos es ha respondido a corden poniendo el foco en la situación actual de los videojuegos físicos de xbox afirma hay ciertos triple as de xbox cuyas ventas digitales suponen más de un 80 por ciento del total o lo que no le extrañaría que la estrategia de futuro de xbox pase por dejar de lado en formato físico no obstante por el momento todo esto son especulaciones e informaciones no oficiales como digo hay que tomar esto con pinzas y habrá que ver qué sucede qué pasa con esto porque debe ser cierto de ser cierto este movimiento entonces estaremos viendo ediciones de coleccionista que ya no vendrían con lo que es el famoso steelbook vendría solamente lo que son los diseños las maquetas o los objetos de esa edición de coleccionista pero en cambio en la caja vendría ya incrustada o guardar en alguna tarjetita o lo que sea donde vaya a venir eso lo que es la clave digital para que tú te descales el juego chicos y no es por ser fatalista aunque esta noticia finalmente microsoft diga que no sea cierta lo que sea que vaya a pasar tarde o temprano el formato físico va a desaparecer lo que sí puede prevalecer un poco más a lo largo del tiempo son como digo leer las ediciones de coleccionista obviamente eso representa un ingreso muy bueno para lo que son los estudios y los publishers a nivel de videojuegos las ediciones de coleccionista se venden por encima de los 100 200 dólares en caso por más de 300 dólares creo yo si no me falla la memoria incluso cuando son los combos las consolas que se venden con lo que es el juego también es una oportunidad de negocio muy muy buena para estas compañías lo que son las ediciones de coleccionista no creo yo que se vaya a eliminar eso pero tarde o temprano lo que es el formato físico me temo yo que más pronto que tarde va a desaparecer sencillamente porque es el rumbo de la industria es lo mismo chico es lo que pasó con el vhs lo que pasó lo que pasó incluso con el dvd y va a pasar ahora con el formato blu-ray todo lo que es el negocio de películas compra alquiler de películas lo que son los videojuegos también todo esto se va a ir a un formato digital al 100% no sé en qué tiempo no sé cuándo habrá que ver si esto va a tomar los siguientes años para que se concrete pero creo yo que ya el futuro de lo que son los videojuegos ahora mismo es el formato digital es una noticia que yo sé no les va a gustar a muchos quizás de quienes estén viendo este vídeo pues es la realidad del hecho de que no nos guste no signifique que no vaya a pasar chicos pues nada yo con eso hasta aquí lo dejo estas han sido las noticias de momento con lo que es el mundo de los videojuegos gracias a la gente que se sigue suscribiendo el canal que sigue dando like que activa la campana de notificaciones y que sobre todo sigue comentando en cada uno de los vídeos que publicó y los en vivos que de vez en cuando algo que en el canal ya que como siempre digo eso me ayuda mucho en términos de posicionamiento mi gente muchísimas gracias por todo ese apoyo nos seguiremos viendo luego tengan un bueno un feliz resto del domingo inicio del lunes cuando ya yo esté publicando este vídeo no lo sé cuídense mucho nos veremos luego y una vez dicho eso bye bye